¡Suscríbete al canal! Volvemos a la pantalla de Canal 10 con un nuevo horario En un rato o un poquito más adelante ya se lo vamos a ir confirmando En la noche de hoy nos está acompañando Juan Carlos Carranza Colega nuestro, periodista, especialista en temas universitarios Que nos va a acompañar hasta el final del programa hoy Bueno, hoy lo vamos a invitar a Juan Carlos y a ustedes también A un lugar que realmente nos apasiona Porque ha sido un proyecto, una iniciativa en conjunto de la Universidad Nacional de Córdoba Y el gobierno de la provincia para llevar este lugar Muy cerquita de los vecinos cordobeses, de los más chicos y de los más grandes Para todas las dudas, para todas las curiosidades El espacio, plaza cielo-tierra En donde se pueden encontrar verdaderamente con un lugar Además muy buena opción como ya lo ha presentado Miguel Planels Para estas vacaciones de julio por ejemplo Para ir a pasear y para estar más cerca de la ciencia En una forma sumamente divertida además Así que les vamos a presentar aquí un pequeño recorrido Y por supuesto de que se trata para quienes todavía no lo han conocido Hola Daniel, buen día ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Tanto tiempo? ¿Todo bien? Todo bien Maravillado Ah, ¿te gusta? Contanos en dónde estamos Bueno, estás en la Plaza Cielo y Tierra Esto está ubicado en el Parque de Las Tejas Entre Chacabuco, por aquí al lado Y Valparaíso por este otro A pocos metros del comienzo de la ciudad universitaria A pocos metros del comienzo de la ciudad universitaria Bueno, ¿qué es esto? Para el que no conoce nada, ¿cómo lo describirías? Mirá, este es un parque temático Un parque de ciencia La plaza intenta mostrar, fascinar, intentar despertar vocaciones en la gente joven, en la gente no tan joven ¿Qué es lo que vemos en este paseo? Vemos muchas cosas Más o menos las mismas cosas que uno puede ver en un paseo allá afuera Pero profundizando un poco más y contando por qué las cosas son así Entonces este paseo tiene una parte que consiste en internarse dentro de la Tierra Por eso es ir cada vez más abajo, más profundo Ir cada vez más profundo Simbólicamente llegar al núcleo de la Tierra Que eso sí es algo a donde uno jamás podría estar, ¿no es cierto? Y luego volver a la superficie pasando antes por el fondo del mar Y nos cruzamos también con estos bichos que al vio Nos cruzamos con algunas presencias inquietantes Como esta réplica de un dinosaurio patagónico Que se llama el Tiranotitan chubutensis O sea, el lagarto malo del chubut Son nombres, ¿no es cierto? ¿Esta es una representación a escala real? Esta es una réplica exacta de un fósil Este es el tamaño que tenía Este es el tamaño que tenía Este es el tamaño que tenía Y era uno de los dinosaurios carnívoros grandes Y como que era ahí parecido al Tiranosaurus rex O sea, uno de estos te masticaba Esto ni siquiera te masticaba Te tragaba prácticamente entero Nosotros haríamos una especie de escarbadiente Para un bicho como este Bueno, allí veíamos la presentación de este espacio Muy bueno, muy bueno Más que atractivo, ¿no? Para todo el mundo Sí, totalmente Bueno, este fragmento que veíamos Es parte de Me Gusta, lo vamos a decir Parte de Átomos Perdón El programa que también tenemos en Canal 1 Para que, bueno, puedas anticipar un poquito Bueno, y Juan Me parece que vos de algún modo Has participado en la Génesis Yo me siento un poco Modestia aparte No vamos a decir que sos el dinosaurio De la Plaza Silo y Tierra Exactamente Todo nace cuando Guillermo Goldes Me cuenta Que, o sea, Daniel Barraco Y Guillermo Goldes me cuentan Que yo trabajaba en La Voz Que Nantes La Municipalidad de Nantes Iba a donar su planetario El planetario es un instrumento óptico Que proyecta Las estrellas de los dos hemisferios Estrellas, planetas Entonces uno puede ver En una cúpula Todo el cielo, ¿no? Entonces La idea era Armar un planetario En la Universidad Nacional de Córdoba Con ese momento Era rectora de la Carolina Escoto, ¿no? Bueno Publiqué la noticia en el diario Inmediatamente El gobernador Schiaretti En ese momento En su primera gestión Habló con Carolina Escoto Y se armó todo Un proyecto integral De meterlo Donde está hoy Que es el Parque de las Tejas Así que de alguna manera Me siento un poco padrino Estamos hablando del año 2007 Claro Cuando se urge todo esto Y gracias a la iniciativa De Guillermo Goldes Que es quien recibe La donación de este planetario De la Municipalidad En Nantes De Francia Que además había comprado Uno más sofisticado De todos modos Este planetario Es bastante bueno Es equivalente Al que está en Rosario Y un poco mejor Al que está en Buenos Aires Así que La verdad es un paseo Muy recomendable Para todos Un testigo privilegiado Fui Sí, sí, sí Fui testigo Me siento Por eso te digo Me siento un poco padrino De eso Y este diría Digamos En cuanto a la difusión Pública de la ciencia Uno de los mejores lugares Que tenemos Es el Real Y Guillermo Goldes Y Daniel Barraco Son los grandes Divulgadores de ciencia Y la verdad Y la verdad es que lo hacen De una manera tan didáctica Que uno disfruta Digamos De la ciencia Bueno, ahí está Es nuestro Es de la universidad Y está en un lugar Hermoso Para ir a visitarlo Muy bien Fácil de acceder Sí, totalmente Y bueno Y hablábamos Incluso conversamos De la cantidad De demanda Que tiene por ejemplo Ahora en las vacaciones Con todos los horarios repletos Bueno, allí está Hágase un tiempito Si no pueden Las vacaciones En algún momento Para conocerlo Porque es realmente Muy pero muy interesante Bueno, vamos a seguir Ahora adelante Pero en este caso Miguel Planets Va a venir hoy Yo creo que tiene Algo especial Para presentarnos ¿No? Una invitación Más que interesante Muchas gracias Me nombran Y aquí aparezco yo Querido amigo Miguel, amigo ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va Miguel? Qué gusto verlo Chicos, ¿cómo andamos? Todo bien Bueno, hay que apurarse Para ir en vacaciones de julio Y si no, esperen Que pasen las vacaciones Y vayan Porque sé que ahora Está muy concurrida la cosa Un hermoso lugar Plaza Cielo y Tierra Pero voy a hablar De otra cosa Los voy a invitar A ver el trailer O el avance De una película Que ya pasó por los cines Que se consigue Si usted va al videoclub O al lugar de alquilar Los divididos ¿El videoclub ¿Te acuerdas de los videos? Una palabra que Nos ha quedado incorporado Aquellos que Transitamos la década Del 80 Junto a los VHS Pero bueno Lo pueden conseguir También por internet Esta película Que se llama La reina de Catwe O Catwe Ya me va a contar bien Juan Carlos Carranza Sirve como anticipado Lo que va a pasar En la Universidad Nacional De Córdoba La semana que viene Y tiene como protagonista A Fiona Mutesi Fiona Mutesi Salió del barrio Más pobre de Uganda Y es candidata A ser maestra Internacional De ajedrez Disney hizo esa película Una historia muy conmovedora Aquí el trailer Y después lo linkeamos Con lo que va a pasar En unos días Nada más Aquí en la Universidad Nacional De Córdoba Mama Can you do big things From such a small place Don't think about such things Why not You would be disappointed Hey Fiona How is your life It is fine Young girl Come inside What is your name Fiona Would you please show Fiona How to move the pieces In chess The small one Can become The big one You can say anything You wanna say Chase helps us solve problems Hit me but I'm gonna love you anyway It teaches us to make a plan If you didn't have a wall to hide behind Use your minds But you fall to pieces When your eyes met me And you will all find safety Why are you letting her win I'm not letting her You can see it moves ahead Jeff man Jeff man Jeff man She won You could be the best in all of Uganda Good How can I become a champion Sometimes the place you are used to Is not the place you belong You belong where you believe you belong Where is that for you None of your sneaker tags This is not the ghetto I don't need to sneak Tech match This year's gold medalist Fiona Mute Your children are blessed Because they have a mother Who never gave up on them Are you my daughter? Yes mama Yeah Yes Coach You told us to make a plan But I fear Things will never change What matters Is when you reset the pieces She's winning She's winning And play a game Stronger than your presence I got big skin La peli ya pasó por los cines Es una historia conmovedora Pero Juan Carlos Ayúdame a contar esto Porque Fiona Mutesi Llega a Córdoba Invitada por la Universidad Nacional de Córdoba Así es El lunes 23 Y el martes 24 de julio Ya la semana que viene Los protagonistas De esta historia extraordinaria Robert Catende también Robert Catende Y Fiona Mutesi Van a estar en Córdoba En las jornadas internacionales De ajedrez social educativo Que estamos Que es otro de mis berretines El ajedrez Que estamos ahí en la federación Con Guillermo Sope Estamos organizando Conjuntamente con la Universidad Nacional de Córdoba Estas jornadas Donde vienen Precisamente los protagonistas De esta historia extraordinaria Que como muestra la película Es totalmente basada En la historia real De Fiona Mutesi Una niña Que vivía con su madre Y sus hermanos En la calle En el peor barrio Como decía En el peor barrio De Kampala De la capital de Uganda En Katwe Vivía en la calle Vendiendo choclos Ese era Haciendo changas Y de pronto Apareció Robert Catende Que es un ingeniero Pero que tenía un merendero Que le daba de comer A los chicos de la calle De ese barrio Con la condición De que aprendiera a jugar ajedrez Fiona Mutesi Con 11 años Analfabeta Fue al merendero A comer Por supuesto Y aprendió a jugar ajedrez Y se reveló Con un talento extraordinario Y a los dos años Fue campeona juvenil de Uganda Sin saber leer Ni escribir Entonces Esa historia Inspiró A un periodista norteamericano Tim Crote Que escribió un libro Y ese libro Disney le compró los derechos Fue utilizado para el guión De la tele Exactamente Así que ellos van a venir a contar Y Robert por supuesto Es un coaching motivacional A partir del ajedrez Y tiene diseminados Su academia de ajedrez Por toda África Y nos va a contar Su experiencia De cómo El ajedrez Con un fin social Puede ser una herramienta De transformación social De ayuda Sobre todo A los colectivos Más vulnerables Y vamos a contar Un poquito Las actividades De Fiona Mutesi Porque incluso Creo que va a estar En la cárcel de Bower Así es Así es Fiona y Robert Van a recibir El visitante distinguido De la universidad El lunes En el auditorio De la facultad de odontología Ahí van a arrancar Las jornadas Y al día siguiente Bueno Ese mismo día Vamos a proyectar La película O sea que la gente Que quiera ir a ver La película La va a poder ir a ver ¿A qué hora va a ser esto? Eso va a ser De 15 a 17 En el auditorio De la facultad de odontología El lunes Ahí la gente Puede ir a la película Y después Fiona Y Robert Vamos a hacerlo Como una entrevista En vivo Donde ellos van a contar Todas sus peripecias Que hoy tiene cuánto Fiona Mira vos Es una cosa extraña Pero Fiona tiene 22 años Pero no lo sabe Porque no sabe exactamente Ella cree que Nació en el 96 Claro Para que se den una idea De la extrema pobreza En la que vivía La familia Y bueno Gracias al ajedrez Fiona le pudo comprar Una casa a la madre Por ejemplo Y a los hermanos Y ella está cerca De ser maestra Es candidata maestra De la Federación Internacional De Ajedrez El martes Vamos a ir A un parque educativo De la municipalidad Donde Fiona Va a interactuar Con los chicos Del parque educativo El parque educativo Noroeste De Villa Dende Parque Vamos a ir Al complejo Esperanza Y vamos a ir A la cárcel de Bower Donde se dicta Un programa Donde hay un programa De ajedrez Porque el ajedrez También tiene esta cuestión De ser una herramienta De ayuda Para las personas En contexto de encierro Después Posteriormente Vamos a viajar A Villa María Donde también va a haber Un encuentro similar Luego a Rosario Y luego Los voy a acompañar A Montevideo Donde también va a haber Una actividad En la Universidad De la República Y la Federación Uruguaya De Ajedrez Así que Va a ser una gira Internacional Internacional Y aparte porque Bueno Ellos contando Su experiencia de vida Hay que decir que Juan Carlos Mas Es un gran jugador Imagino que tendrá La oportunidad de hacer algo Para hacer una Dice Hay una leyenda Para aquellos jugadores De ajedrez Yo soy un mediocre jugador Pero me interesa mucho Leer sobre el ajedrez Dicen que existe La variante Carranza Ah La variante Carranza Existe la variante Carranza Y que la puso a prueba Con Karpov Para aquellos que conocen De ajedrez Saben de quién Es una historia ya contada Ya la contamos Esa historia Pero Este Y ahí se enfrentaron Cuéntela Resúmalá ahora Porque nos vamos a quedar Contala Contala Carrpov Vino a presentar Su candidatura Presidente de la Federación Internacional Buenos Aires Yo trabajaba en el diario Y por supuesto Yo siempre A mis editores Los molestaba Diciendo que Era importante Ir a hacer una nota Con Karpov Buenos Aires Fui a Buenos Aires Me acompañó Guillermo Sope Y entrábamos A tandas de tres periodistas A hacerle nota A Karpov Entonces estábamos ahí Entre yo Con dos pibes Que no Sabían ni mover Las piezas Entonces como que Los habían mandado Y dice Anda Viene Karpov Entonces me dijeron Vos que sabés Pregunta vos Entonces yo hice Llevé la La voz mandante Con la entrevista Con Karpov Y había un tablero Terminamos de hacer La entrevista Y en un perfecto inglés Le dije a Karpov Puse la variante Carranza en el tablero Y le digo a Karpov I play this En un perfecto inglés Le digo I play this Y yo juego esto Y yo le decía a Miguel Que Karpov Tiene la voz Tiene la voz parecida A Buonanote Y habla todo así Y habla Habla así Con una voz muy finita Karpov Y me dice Es como la defensa francesa Me dice Entonces no Le digo yo Porque empezamos a jugar La partida Y Karpov por supuesto Se prendió en la partida La verdad De Karpov Y Karpov se pierde un peón Sin compensación Es bastante defectuosa Pero hay que jugarla Entonces en un momento dado Los organizadores De la conferencia de prensa Veían que se demoraba mucho La entrevista Entonces Se asoman Y ven que estamos jugando Con Karpov Una partida Entonces El tipo me dice Vamos terminando Muchachos Entonces yo Le ofrezco tabla A Karpov Le digo I offer draw Le ofrezco tablas Y Karpov mira el tablero Y me dice No Me rechazó La tabla De Karpov Por él tenía un gesto De humanidad Con la variante Carranza Pero no No quiso que pasara De la posteridad Bueno Fue el partido de tu vida ¿Eh? Sí Fue un Sí Sí Un campeón mundial Karpov 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 Son como leyendas Sí Es como Messi Ronaldo De la FED Exactamente Esa es la anécdota Que tengo Pero bueno Y no nos olvidemos Entonces Lo que va a pasar Desde el lunes 23 Y el 24 Y tendremos mucho de eso También aquí En Canal U Con la cita Claro que sí Vamos a hacer todo lo posible Para traerla A Canal U A Fiona Vamos todavía Vamos todavía Ya tenemos intérpretes ingleses Y tenemos todo armado Sí Qué bueno Impredible La verdad Sí, sí, sí Para darle mucho de seguro Que lo vamos a traer Vamos todavía Eso Mirámos a escuchar Ya confirmamos entonces Zócalo grande Confirmado Y compromiso al aire Eso Sí señor Yo no les ofrezco tabla Pero sí les ofrezco una pausa Si quieren aceptar Si no No hay problema Bueno Vamos al corte Vamos al corte ¿Aceptamos? Vamos a la pausa Dale Vamos a la pausa CC por Antarctica Films Argentina